Música Hola y bienvenidos y bienvenidas Por fin me han llegado ya los dos juegos de Diabolic Lovers para PS Vita Los dos primeros que salieron para PSP y PS Vita Me tocó pagar aduanas como ya sospechaba Bueno, este es el CD de la Reserva El videojuego, bueno los videojuegos porque son dos en el mismo disco Supongo que vendrá un disco, yo creo que sí, sí Viene un disco Que hay cosas, digo, si viene en Blu-ray y tiene mucha capacidad Así que, y esto por lo que estoy viendo yo son unas postales o unas fotos Los reservé en CD Japán porque era el único sitio donde se podía reservar anticipadamente Antes que en otros sitios Que en otros sitios han tardado más La portada está chulísima Ahora quitaré este plástico para que se vea mejor todo Con mejor detalle porque si no el plástico quita un poquito de calidad Y las fotos que son estas, vienen en este plástico Son fotos porque viene atrás que pone Fuji Y lo hago así Es una marca de revelar fotos Viene esta de aquí, el de Reiji Cuando al ajedrez Y viene aquí Yuma Con los tulipanes o no sé No son rosas, creo que están creciendo No sé qué tipo de flores son Este vídeo va dedicado a todas las fans del anime Manga Y videojuegos de Diablo y Clovers Es bonita la imagen aquí de los seis hermanos Sakamaki Y los cuatro Mukami Está bastante bien detallada A mí me encanta Como siempre Lo que me gusta es que lo voy a poder jugar en pantalla grande A ser de Playstation 4 Porque en la PS Vita es con la pantalla pequeñita Una rosa Típico de Diablo y Clovers La portada del juego normal Que también está chulísima Ahí está el libro de arte Que es finísimo Y un CD drama No sé si vendrá algo más, creo que no Los juegos están completamente en japonés No en otro idioma Ojalá algún día los sacas en inglés como mínimo Pero no se lo dudo mucho Ojalá que lo sacaran Pero de momento solo está disponible en japonés A ver que lo voy a abrir ¡Ay, qué bonito! Qué guapo el disco Igual que la portada de aquí afuera De la caja Esta de esta caja de plástico No de la otra caja de cartón Esto es un típico papel Pero es que veo aquí un pequeño papelito Con la otra portada Que pensaba que iba a ser así La que tenía la caja de cartón Resulta que no Creo que son las instrucciones Estas son las ilustraciones De las portadas Caja de cartón Y caja de edición normal La otra ilustración Que es donde vienen las instrucciones Y aquí vienen como diálogos Y aquí vienen con su bata Como dié de científico O de médico Y todos vienen con gafas Qué guapos son Son todos muy guapos Más conversación Ahí viene un postre Parece una receta Aquí viene otro Ay, qué bonito Aquí en modo chibi Aquí son todas las letras Letras Y letras Y ya por último Queda enseñar este F de drama Si te ha gustado el vídeo Dale a like Coméntalo Hasta la próxima Chao Chau Chau